Joaquín Pardavé es uno de los actores más emblemáticos de la época del cine de oro mexicano. Nació el 30 de septiembre del año de 1900. Actor, director y cantautor, Pardavé fue célebre y muy querido, teniendo muchísimas películas en su haber. Pardavé siempre brilló, hasta su muerte, el 20 de julio de 1955. Suceso que desencadenaría una ola de rumores macabros sobre su muerte. Todo esto debido a la rara condición de Pardavé. Y es que se supo que Pardavé padecía un trastorno llamado catalepsia. Pero, ¿qué es la catalepsia? La catalepsia es un trastorno repentino del sistema nervioso, caracterizado por la pérdida momentánea de la movilidad y sensibilidad del cuerpo. Que en casos extremos, deja al cuerpo en un estado parecido al de estar muerto. Pues en ocasiones, el pulso y signos vitales de la persona que lo padece, queda en un nivel imperceptible. Gracias a esta condición repentina, a algunas personas se les ha declarado muertas sin estarlo. No, precisamente de esto trata la historia de Joaquín Pardavé. La oscura leyenda sobre la muerte de Joaquín Pardavé reza que Joaquín cayó en estado cataléptico. Pero que su supuesto cadáver, no pudo ser revisado por su médico de confianza, que de antemano conocía perfectamente la condición del actor. Pues su médico de cabecera, había salido de la ciudad. Por tal motivo y supuestamente el nuevo médico inexperto, y dando un diagnóstico erróneo, lo declararía muerto, estando vivo. Dando cristiana sepultura a un Joaquín Pardavé aún con vida. Según la macabra leyenda, a la hora de que la familia hiciera los trámites necesarios después del entierro del actor, se darían cuenta de que en el pantalón que portaba Joaquín al ser enterrado, había un documento de suma importancia para continuar con dicho trámite testamentario. Por lo que se optó por exumar los restos de Pardavé. Cuando fue desenterrado, se llevarían una terrible sorpresa, pues encontrarían el cuerpo de Pardavé boca abajo, con los dedos y las uñas de las manos destrozadas, por la desesperación de querer salir de su sepulcro. Arañazos de desesperación en la tapa y una mueca horrible en su rostro. Señal de la tortura que vivió el actor al ser enterrado vivo. Según la leyenda, Pardavé despertó de su letargo para encontrarse en las penumbras de una caja sellada. Y la mueca de su rostro fue la última constancia de que las últimas horas de Pardavé fueron un infierno. Esta versión de las cosas fue publicada por el diario La Prensa, basada en la condición cataléptica del actor. La familia del actor ha desmentido muchísimas veces el rumor, y aseguran que Pardavé sí murió de un derrame cerebral debido a una hipertensión arterial descontrolada. Aunque la mayoría de mexicanos al escuchar su nombre solo piensen en la horrible historia de la muerte de Joaquín Pardavé. Que aunque esta leyenda fuera cierta, su familia trataría de ocultarla para evitar caer en macabras especulaciones.